La segunda jornada de Puertas Abiertas que va a dictar la Universidad del Siglo XXI es de forma virtual. Ya el mes pasado, en junio, tuvimos la primera edición que fue dirigida más que nada a todos de participar como para ver digamos de qué se trataba. El objetivo, el fin que tiene esta jornada es poder dar a conocer la fuerza académica que puede brindar la universidad las modalidades de cursado que tenemos a distancia cómo es aprender hoy mediante la tecnología que bueno, está bastante en auge, más en estos tiempos. Exactamente, más en estos tiempos de pandemia. Claro, generalmente, bueno, esto siempre se hizo de forma presencial como están las expos de carrera que generalmente también se hacen ahí en Santa Fe y demás uno puede ofrecer y charlar con los chicos como para que conozcan todas las carreras que están disponibles. Pero bueno, en esta situación se tuvo que ver otra de las opciones factibles como para poder dar a conocer y que los chicos tengan esa opción de poder sacarse sus dudas, de poder hablar con algunos representantes de la misma facultad, de la misma universidad y que se puedan sacar ellos mismos las dudas de qué es estudiar a distancia cuáles son las modalidades, qué carreras están disponibles de todas las opciones. La idea un poco es acercar la universidad a los estudiantes o a los futuros estudiantes. Exacto, exacto. Aprovecho a mencionar que bueno, es el jueves próximo jueves 30 de julio a las 18 horas. Va a ser un evento virtual. Bien. Nosotros estamos promocionándolo mediante las redes y bueno, con la publicidad que obtenemos mediante el medio de ustedes tanto en la radio como también en las redes sociales de La Voz. Diana, ¿hay que hacer alguna inscripción previa o cualquier interesado puede ese día participar? Sí, la inscripción se hace mediante un link que eso lo estamos promocionando junto con las imágenes que estamos publicando en las redes. Cualquier cosa ahora de última en un rato podemos mencionar el teléfono como para que me envíen algún WhatsApp a quien le ha interesado. La primera jornada fue más específica para todos los alumnos y docentes y hoy está dirigida esta segunda edición a todo aquel interesado que tenga ganas de estudiar, ya sea estudiante o no, docente o no, a lo mejor alguno que haya pausado sus ganas por muchas circunstancias personales que también pueden hoy dejarse a un lado y poderse dar la oportunidad de poder volver a estudiar y conocer un poco lo que es el mundo virtual, que a veces uno está como más con miedo respecto a eso. Exactamente. Justamente quería hacerte una consulta respecto al mundo virtual. Sabemos que en estos últimos meses ha cobrado real importancia porque todas aquellas carreras o estudios que se hacían de manera presencial en otras universidades también han tenido que hacerse a distancia. Y en este sentido, Universidad Siglo XXI ha prestado un servicio que ya venía prestando, pero que ha tomado mayor relevancia y mayor auge en estos cuatro meses. Exacto, así es. Por suerte, la universidad ya se encontraba preparada ante esta circunstancia porque ya venía con un sistema todo armado y bien dirigido, gracias a Dios, respecto a todo lo que es el mundo virtual. Entonces, era como que a la hora de responder a sus alumnos ya tenía, digamos, todo el protocolo bien armado y al día. Entonces, eso facilitó mucho el día a día con los estudiantes. Hoy ellos se encuentran haciendo sus jornadas habituales. La única diferencia es que, bueno, más allá de que todo era virtual, nosotros en la parte de los exámenes, los alumnos debían presentarse a lo que es el centro de aprendizaje universitario de acá, de la localidad de San Carlos, donde se presentaban a rendir por una cuestión de que era lo único que se hacía de manera presencial. Hoy en día, todas esas mesas de exámenes están siendo de manera virtual por diferentes plataformas y están los supervisores de cada uno de los CAU, porque, bueno, esta es una universidad que se presenta a nivel nacional, donde muchos de los países, perdón, de las provincias están emergidas en esta situación y le están dando la posibilidad a cada uno de los alumnos a seguir con su cursado. Entonces, bueno, los exámenes se supervisan mediante las plataformas virtuales, donde los chicos tienen el apoyo de sus asesores, cosa de que si hay alguna dificultad, ya sea con la red, a nivel de datos o no tienen su computadora, buscar la solución y poder brindarle la posibilidad de que puedan seguir con el cursado y los exámenes al día. Pero, bueno, creció muchísimo. Las consultas hoy en día también están bastante más presentes. Eso iba a consultarte, si habían notado un incremento en estos meses de consultas o de gente interesada en poder empezar a estudiar a distancia. Sí, sí, sí. Más allá de lo que es hoy la situación de la pandemia, que, bueno, hizo que muchos de nosotros nos toque trabajar desde casa, quedarnos en casa y respetar el tema de la cuarentena, permitió que a lo mejor muchos se pregunten las opciones virtuales, cómo estarían funcionando, y gracias a Dios estuvimos recibiendo varias consultas. Pero, bueno, como te decía, por suerte la facultad está ya inmersa en ese mundo virtual, entonces tenemos todas las herramientas como para poder brindarle al interesado y al alumno todas las posibilidades. Por otro lado, están ya todos los estudiantes que también tienen su experiencia, que, bueno, uno los puede ofrecer como para que les cuente, al interesado cómo es el funcionamiento, y que se puedan sacar sus dudas también. Claro, eso es muy importante. Diana, ¿crees que recordemos entonces un número de teléfono para todos aquellos interesados en participar de la jornada Puertas Abiertas 2ª edición? Sí, sí, sí. Bueno, el teléfono del CAO es un celular, la característica es de acá de San Carlos, 03-404-15-518-725. Me pueden llamar, mandar algún mensajito de WhatsApp como para contactarse con nosotros, y nosotros los podemos guiar en la inscripción. La inscripción es de manera gratuita, eso quería resaltar, no tiene costo. La jornada se va a ir dando, digamos, una vez que vos te inscribís, al día anterior van a recibir un recordatorio de esa jornada, donde se le van a brindar algunas pautas sobre lo que va a ser el cronograma. Por otra parte, el mismo día del evento, cada participante, cada persona que fue inscrita va a ingresar a un micrositio de manera virtual, y van a encontrar todo lo que es un video de bienvenida. Ahí se le va a contar todo lo que es la experiencia en cuanto a la universidad. Luego se va a habilitar lo que es una sala virtual, que van a estar de manera simultánea, y van a estar distribuidas en diferentes grupos relacionados a las carreras que se van a dictar. Entonces, de acuerdo al interés de cada persona, pueden ir ingresando. Ya se van subdividiendo. ¿Cómo? Ya se van subdividiendo, digo, en ese momento. Exacto, exacto. Y una opción que es bastante interesante, que eso ya también se había brindado la jornada anterior, es que va a incluir un cronograma donde va a haber una charla en relación a lo que es orientación vocacional, para aquellos que a lo mejor algunos no tengan su carrera definida y no sepan bien qué estudiar y demás. Entonces, como para poder ayudarlos a resolver un poco esa incertidumbre.